Mansión Foster para Amigos Imaginarios es uno de los éxitos de Cartoon Network a lo largo de los años. A pesar de que la serie terminó en 2009, el interés en ella ha aumentado después de que se anunciara que el creador original de la serie está listo para reiniciarla. Esta serie fue muy querida por muchos niños cuando estaba al aire, incluso fue lo suficientemente popular como para recibir varios especiales de cine. Es por esto que el día de hoy hablaremos de los siete mejores capítulos de la serie. ¿Listos? Bienvenidos a Atmosland. Número 7. La dulce peste del éxito, temporada 2, episodio 10. Como forma de hacerse famoso, Blue aparece en un canal de noticias y finge estar en una desesperada necesidad de un nuevo hogar. Este truco llama la atención de un agente de talento que logra convertir a Blue en un famoso mascota de televisión, y eventualmente le consigue su propio programa de televisión. Este episodio hace un gran trabajo mostrando cómo la vida como celebridad no es tan glamorosa, como muchas personas la hacen parecer. Enseña a los espectadores que la amistad vale más que lo que la fama puede obtener. El episodio también cuenta con una canción y número de baile memorables. ¿Cuál es feo? ¡Usa feo! ¡Ah, es feo! ¡El súper desodorante! Número 6. La gran fotografía, episodio 1, temporada 4. Es el día de la foto en Fasters y todos los amigos imaginarios se preparan para tomar una gran foto grupal. Mientras esto sucede, Mac y Blue deciden mirar todas las fotos tomadas en años anteriores y se topan con una en la que no hay amigos imaginarios fotografiados. Tratan de averiguar lo que sucedió ese año pero nadie quiere decirles. Este episodio es único para Mansión Foster debido a que tiene un elemento de misterio. El episodio mantiene a los espectadores interesados dándoles la oportunidad de formar sus propias teorías sobre lo que sucedió ese año. Hay momentos en los que los personajes se propondrían respuestas divertidas y posibles para lo que sucedió. Aunque divertido, algunas teorías se volvieron un poco repetitivas y este episodio podría haber estado mejor en el top si hubiera un poco más de variedad. Hay algo que no estamos viendo. Mira el año en el que todos volvieron. Todos se ven asustados. Déjame ver. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Blue. Oye, en esta no está. Ya no sale ninguna. ¿No está? No. Juega bromas increíbles cada año. Luego se cruza la foto rara y él desaparece. ¿Por qué se desharían de Wally? Solo hay una razón. Él fue el responsable de eso. Número 5. Destino Imaginación. Es una película especial de larga duración que es una de las mejores películas de Cartoon Network que se hayan hecho. Comienza con Frankie haciendo un gran número de tareas y sintiéndose subestimada. Todo cambia cuando encuentra un mundo de fantasía al que puede escapar pero del que no se le permite salir. Mac y sus amigos entonces deciden salvar a Frankie y llevarla de vuelta a la realidad. En episodios anteriores se ha enfocado en Frankie, mostrándolo cariñosa y trabajadora que es. Esta película va más allá de eso al mostrar lo verdaderamente desinteresada que es. Los adultos que ven esta película incluso pueden simpatizar con ella, lo que puede explicar por qué este especial fue altamente valorada. El villano de la película también es muy poderoso, aterrador y emocionante de ver. Creyeron que me secuestraron, ¿verdad? Y vinieron hasta aquí para salvarme. No me secuestraron, chicos. ¿De verdad te tienes que ir? Es cierto, en realidad no me tengo que ir, ¿o sí? Ay, este lugar es mega fantástico. Nunca cocino ni limpio, me hacen manicure y masajes todo el día. Y puedo leer una revista completa sin que nadie me interrumpa. Este mundo me trata como una princesa. ¡Ah, me fascina! Número 4. Mac, Blue y el autobús. Temporada 4 Episodio 7. Blue saca el autobús de Foster para dar un paseo y recoge a Mac de la escuela mientras está en la carretera. Los dos recorren toda la ciudad en el autobús sin que ninguno de ellos sepa conducir. Guido hace todo lo posible para asegurarse de que nadie en Foster se entere de que el autobús ha desaparecido, mientras que Mac y Blue tratan de encontrar Foster y devolver el autobús. Lo que hace divertido el episodio es como Mac está tratando de devolver el autobús pero Blue empeora la situación, resumiendo su relación. El episodio también tiene un nivel de realismo de cómo algunos niños pueden ver conducir. Blue cree que conducir es algo increíble que proporciona a las personas la libertad de ir a cualquier lugar, mientras que Mac lo ve como algo peligroso. Ah, Blue, se supone que tienes que detenerte. No con el cambio exacto. Tiene que haber dinero por aquí. Blue, tú pon atención al camino, yo busco. ¡Nos acercamos! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya está! ¡Léxalo! ¡Negativo! ¡No entraron! ¡Se impactaron en la superficie! 3. EL ELEFANTITO CHILLÓN EPISODIO 8 TEMPORADA 2 En este episodio, veremos a los amigos de Foster, Mac, Blue, Wildo, Coco y Eduardo, yendo de aventura al centro comercial. Con sus boletos juntos, pueden canjearlos por un elefantito chillón. Al principio, Blue no se ve muy emocionado con la idea, pero a medida que pasan las horas, comienza a disfrutarlo y quiere usarlo más tiempo. Sin embargo, después de tomar el elefantito sin permiso, Blue termina rompiéndolo y buscando la forma de conseguir otro. Afortunadamente, al final del episodio, podremos ver a Mac consiguiendo otro elefantito de manera fácil. Este episodio es uno de mis favoritos, ya que me hace recordar la infancia, cuando ibas con tus amigos y unían los boletos para obtener una mejor recompensa. La escena de créditos con el doblaje latino es de lo mejor del doblaje de la época. Ya me cansé de esperar a que aprendas la lección. ¡Toma! ¡No puedo creerlo! ¿Se lo robaste a esa horrible niñita? ¿Y a su banda de enormes hombres gorila? De hecho, lo compré en Tepito. Eso pensé. Número 2 Mi amada Frankie Episodio 6, temporada 2 En este episodio, tanto Mac como Blue desarrollan un flechazo por Frankie y comienzan a competir entre sí para ganarse su amor. Sin embargo, deciden dejar de lado sus diferencias para tratar de mantener a Frankie alejada de cualquier hombre que pueda, estar interesado en ella. Incluso se unen con otros chicos para intentar arruinar una de las citas de Frankie. Este episodio es considerado como uno de los más divertidos de la serie. Utiliza el siempre divertido cliché de los niños que se suben unos a otros para crear una personalidad falsa. Otro factor por el cual este episodio ha sido tan bien calificado podría ser porque los fanáticos pueden ver. Otro lado de la querida Frankie. Ella casi siempre usa la misma ropa, pero en este episodio lleva dos atuendos muy bonitos que los espectadores nunca han visto antes. Siempre que veo este episodio me río a carcajadas. Si no lo has visto, corre a verlo. Soy el exnovio de Frankie. ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto! Pastelito quinceañero, ¿cómo puedes negar nuestro amor? Fuimos novios por veinte años. ¿Qué edad dijiste que tienes? ¡Tengo veintidós! Entonces son novios desde los... ¿Cuarenta y siete? Sí. Perdón, dos. Sí, fuimos juntos a la guardería. ¿Qué? Número uno. A la cacería del buen Wildo. Episodio doce. Temporada cuatro. En este episodio de Mansion Foster llamado A la cacería del buen Wildo se enfoca en el personaje de Wildo. El episodio comienza con todos los amigos imaginarios reuniéndose con las personas que los crearon, cuando eran niños. Wildo es el único que no tiene a su creador en el evento. Esto lo hace muy triste y decide escapar de Foster para enfrentar a alguien de su pasado. Muchos fans se han preguntado qué tipo de personas crearon los amigos imaginarios que se han visto a lo largo de uno de los mejores programas de Cartoon Network jamás hechos y esta película responde esa pregunta. La película también tiene varios momentos conmovedores, ya que Wildo ayuda a varias personas necesitadas en su viaje, a pesar de ser un poco incómodo para él, y lo hace sin pedir nada a cambio. Sin duda este episodio además de ser emotivo también es muy gracioso. En la opinión de muchos, este es el mejor episodio de la serie. Ha llegado el momento de despedirnos de nuestros episodios favoritos de Mansion Foster. Ha sido un gran viaje recordando a nuestros amigos imaginarios y a todas las aventuras que han vivido juntos en Foster's. Quiero agradecer a todos los que han visto este video y han compartido sus momentos favoritos conmigo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos episodios icónicos. Para cerrar, quiero dejarles con una cita de nuestro amigo Blue. La vida es divertida cuando tienes amigos imaginarios. Así que, no olviden seguir siempre soñando y creando aventuras con sus amigos imaginarios. Hasta la próxima amigos. Gracias por ver.